Hola, sean todos bienvenidos a este nuevo video del canal, y es que Mio Golf trabajando juntos, más pronto de lo que pensábamos que, además Golf, más listo que nunca, y además Sam, hace solo lo que quiere, Charles Johnson, esperando con ansias la segunda temporada, su otra mitad, ay chicos, todo esto y más no se lo pueden perder, pero por nada, así que déjenme saber cuál fue su momento favorito, y no olviden suscribirse al canal si no lo han hecho, y si en algún momento les salte algún anuncio no olviden reproducirlo, y también déjenle en un comentario y manito arriba si les ha gustado, y bueno, si más chicos, comenzamos, comenzamos. Y es que la marca alemana Butcher ha revelado un corto de Golf ya como su presentador oficial, todos sabíamos que él ya había sido elegido, sin embargo, ver toda la calidad y todo lo que se viene con Butcher, sin duda nos está emocionando mucho, recordemos que Golf, ahora que es un nuevo representante, seguramente tendrá mucha promoción junto a esta marca, y yo creo que esto le abre muchísimas puertas, nos hace sentir muy contentos, sobre todo por el avance que está teniendo Golf, en su trabajo y en el medio profesional, sin duda nos hace sentir muy orgullosos de todo lo que está logrando, verdad, además de que hace poco pudimos ver una entrevista, donde justamente le preguntaron que pensaba al respecto de todo esto, de cómo ha realizado las donaciones de los distintos hospitales con los cuales él ha decidido haciendo méritos junto a los fans, yo creo que lo que dijo fue bastante lindo, y además que se reconoce no solamente el trabajo del Golf, sino también de sus fans, que siempre están ahí apoyándolo, y yo creo que también eso habla mucho de un artista, tener tanto apoyo y sobre todo estar de la mano con las causas que más lo necesitan, en este caso los hospitales, así que muchachos vamos a ver un poquito de todo lo que se dijo, déjenme saber cuál fue su momento favorito. Gracias por ver el video. 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 Pero no olvides suscribirte al canal. Gracias por ver el video. 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 ¿ Gracias por ver el video. 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 Suscríbete. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete.